¡Ay, Sasha! ¡Qué pereza! ¡Es más nada que llega! ¡Ay, ya! Él viene ahorita, que ayer a ETA, que dijo que ahorita ha llegado. Además, el muchacho tiene plata. Yo creo que es el hombre que Dios me puso en mi camino. ¿Qué? ¿Plata? Sí. Viene en un carrazo. Yo le miré las fotos de Instagram. ¡Ay, yo tengo una camioneta! ¡Ay, Dios! Y ahorita llega, cansona. Usted lo es cansona. Y no va, y para el rancho también. Ven acá a acompañarlo a uno. Y empieza a echar cantaleta y mala suerte ya desde el principio. No, no, espérame. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo, muchacho! Hola, ese muchacho. Con permiso. Hola. Uy, pero usted es más bonita en persona que en red. Sí, ese muchacho. Eso me han dicho que es más bonita en persona. Ahí vine con una amiga para que ella va a salir con nosotros a comer también. ¿Para qué invito a sus amigas? Si yo la invité fue a usted. Además, tengo la plata contada. No, ese muchacho, ¿cómo se le ocurre? Qué pena con usted. Yo pago lo de mi amiga. Tranquilo, jajegu... Ay, pero me dañan el carro y echa las patas para allá, que lo cae de lavar hoy. Sí, señor. Tranquilo. Y usted, ¿para dónde va si los restaurantes están por allá? ¿Restaurante? Vamos a ir a comer empanada. ¿Empanada? Sí, ¿algún problema o qué? No, no, tranquilo, papi. Y si no le gusta la empanada, pues también pudimos ir a comer chunchulla. Ay, chunchulla. No, no, no. Comamos empanada mejor. Vamos. Amiga, ay, vale, que paramos un momentico a comprar un agua que tengo una sed. Este muchacho, ¿quién usted puede parar para que mi amiga compre un agua? Ay, ¿cuál agua? ¿Cuál agua? Vea, acá hay un poquito de agua. Un chorrito. Ay, pida, ay, pida, ay, pida a usted. Tome este poquito de agua, señor, muchacho. Amor, no traje efectivo. Usted no tiene que me prestar 50 mil pesitos y yo ahorita los pago. ¿Cómo así, Dios mío santo? Que nos quedamos en gasolina y que le preste 50 mil pesos. Sí, ve, Karen, ese muchacho lo lindo que es. Lindo, eso es lo que es. Es un tacaño. No veo dónde nos trajo, es que a comer empanada. Ay, pero ¿qué pasa? Ahorita trae de empanada. Apuesto a que le damos unas tres para que lleve para tu casa, canzona, que no lo puede ver a uno feliz con un mapo de pieza. Pero por fin trae la comida, mi amor. Por fin trae la comida, mamá. Lo mejor es que me la dieron en descuento. ¿Cómo así? ¿Una sola empanada para los tres? Obvio, y viene porcionadita. A ver, hace poquito para usted. Este poquito para usted. Y listo, qué delicia. Coman. ¡Que coman! ¿Qué desea de costela gaseosa? Amor, amor, un favorcito. ¿Qué pasó, papi? Un favorcito rapidito. ¿Qué? Lo que pasa es que no aceptan transferencia y solo efectivo. Tienes ahí para apagar la empanada. ¿Quién, yo? Sí, usted. ¿Para apagar qué, la empanada? Sí, la empanada. Bebé, hazme el favor. ¿Se trajo plata? Son cosas que pasan. No, es que no traemos plata, papi. Ay, ¿cómo no va a tener efectivo? Entonces no carga efectivo. Sí, allí le prestamos. Entonces nosotros pagamos empanada. No, la pasamos muy... Ay, se apagó el carro. Ay, ¿cómo así que se apagó el carro este muchacho? Ay, no, mami. Toca que vas a empujar porque no, el carro no prende. Y rápido, porque tengo que ir a entregarle este carro al dueño. Este carro no es mío. ¿Cómo así que empujar? Dios mío. Uy, no. Karen, bájese a empujar también. No, ¿qué va a empujar un carro? Oye usted. Empujen, empujen duro. No quéden una fuerza con esa empanada que les cospie. Uy, oigan, este perro viejo. Es que empujen el carro. Aparte, yo hubiera dado yo no salido con los dedos, ¿yo, mana? No, yo no voy a empujar más. Yo estoy cansada de empujar sola. Karen, ¿cómo no va a empujar? Imposible usted es la amiga sola. Karen, ¿dónde está una? Tiene que estar la otra. Amor, ayuda a empujar. Es hermosa suya, es hermosa mío. Es el mío, bueno, yo no es el mío. Ay, bueno. Ay, bueno. Ay, bueno. Ay, bueno. Ay, bueno. Ay, bueno. Ay, yo voy a empujar el carro, Karen. No estoy diciendo.